Me muero por ver a Arturito en esta nueva serie de Star Wars Bienvenidos a Momento Geek, estamos de vuelta después de un pequeño descanso ¿Y qué les traemos? Bueno, traemos el review de The Bad Patch, la nueva serie de DZ Plus que se trata de Star Wars Ahora, yo sé, yo sé que me tardé un poquito en darles mi análisis, pero espérenme, espérenme, no se me vayan Me tardé porque querías darle una oportunidad a esta serie de avanzar, quería ver si realmente valía la pena ver esta serie veraniega Disney Plus estrenó The Bad Patch el 4 de mayo en honor al día de Star Wars, May the Fall Y bueno, la serie es el segundo programa de televisión de Star Wars que estrena en el servicio de transmisión Pero definitivamente no será el último Después del éxito de The Mandalorian, Disney anunció una gran cantidad de nuevos programas Tanto de animación como de acción en vivo que traían a esta plataforma Pero rápidamente, ¿qué es The Bad Patch? Bueno, The Bad Patch es la secuela espiritual de The Clone Wars Una serie de Lookout Film Animation que estrenó en 2008 Fue un gran éxito que se transmitió durante 5 temporadas Después Disney se acabó una sexta dos años después de que Disney comprara Lookout Film Y además se produjo una séptima para el servicio de transmisión de Disney Plus el año pasado Y bueno, necesito ser un gran fan para entender esta serie ¿Tengo que saber toda la historia de Star Wars? Pues no realmente, de hecho no tienes que saber nada La serie se mantiene muy bien por sí sola Si quieres ver The Clone Wars, a lo mejor poquito pero no lo necesitas Lo que sí quizás necesitarás entender es que sucede durante La Venganza de Lucid Quizás esa película sí deberás verla un poquito para entender de qué va Pues el primer capítulo se desarrolló durante el tercer acto de esta precuela de la trilogía La Venganza de Lucid nos muestra la Orden 66 desde el punto de vista del recién ungido como Sith A Anakin Skywalker Y desde el punto de vista de los muchos Jedi que están siendo los Jedi que están a punto de ser ejecutados En toda la galaxia Vemos como Anakin, ahora conocido como Darth Vader Masacra a muchos de sus antiguos amigos, conocidos y compañeros en el templo de Coruscant Incluso a los niños Mientras tanto, maestros Jedi como lo son Isla Secura, Kit Ademundi y Plo Koon Son masacrados por sus propias fuerzas clon The Bad Batch empieza donde lo dejó The Clone Wars Pero se enfoca en un pequeño grupo de clones, se le conoce como Clone Force 99 Y se distinguen porque son un grupo de clones con modificaciones genéticas que los distinguen de los clones normales The Bad Batch hizo su primera aparición en la primera temporada de The Clone Wars Y el equipo consta de 5 miembros Cada uno con sus habilidades propias Hunter es el líder del equipo y tiene sus sentidos expandidos Wrecker es la fuerza bruta del equipo y tiene la fuerza de un tanque Tech es el especialista tecnológico Crosshair es el tirador experto que destroza a los enemigos de distancia Y Echo que es más máquina que hombre Juntos se abren camino a través de una misión excitada tras otra Y yo creo que Disney espera que esta programación, este programa Atrague más fanáticos a la plataforma de Disney Plus Cualquiera que esté familiarizado con la transición de la República Espacial al Imperio No va a encontrar ninguna sorpresa aquí Los nuevos elementos que trae la mesa este programa Son tan abiertamente telegraciados que no logran sorprender Spoiler alert El implante de Crosshair no es una gran revelación Porque su insistencia a lo largo de los episodios de seguir órdenes Es algo muy fuera de personaje Incluso para aquellos que no lo han visto en las entradas anteriores de Star Wars Y es probable que Omega, la niña que se les une Ofrezca sorpresas más adelante Pero desde el momento que la ves sabes que se va a unir al equipo Y el único desarrollo potencialmente interesante Es lo del implante de Crosshair Pero adivinen que termina el primer episodio y no llega a ningún lado Y quizás podríamos imaginar que en el segundo episodio Todo esto se resuelve o, no sé, cierran esa trama Pero no, el segundo episodio llamado La Huida Ya tiene una duración de 30 minutos Y en este solamente por una extraña razón Van a buscar a un clon desertor llamado Cut Y la trama se empieza a llenar de clichés Como que quieren que Omega, la niña que se les anexo Se vaya con la familia de Cut Porque pues es lo mejor para ella Un poco de acción y otro un poco de trama y dramática Pero realmente no trae mucho avance ni desarrollo en los personajes El segundo episodio Bad Batch no oculta en absoluto Que quiere ser una continuación de Ada Clone Wars Los fanáticos que buscan algo nuevo, algo fresco O algo de fácil acceso Probablemente no lo encontrarán aquí El drama a menudo hace funcionar para mí Por la fuerza de lo que no hace bien No es de un tono, no es tonto No está cambiando nada De el canon Que seas pro canon, lo siento canon Y tampoco se siente completo A menos que me haya encariñado un poquito con la familia de Cut Dicho todo esto El primer episodio El resultado Y el segundo La oída No son menos agradables por ser totalmente predecibles Hay tres piezas de acción Claramente emocionantes en estos episodios Y la animación es de primera categoría Aunque estilísticamente se parece mucho a Ada Clone Wars No se parece nada a la calidad Que tuvo el primer episodio de esta serie en 2008 Que era bastante mala La opción de voz es excelente D. Bradley Baker Presta la voz para todos los personajes de Bad Batch Tanto como el equipo Como los soldados clon Es un admirable trabajo Al distinguir a cada uno de los personajes Incluso uno podría apartar la mirada sin problema Y seguir entendiendo la trama del episodio Todos los episodios presentan una apertura prometedora Aunque es decepcionante Pero todo estará bien Si Disney lleva el espectáculo A direcciones emocionantes a partir de aquí Y por el momento Esto fue todo de Momento Geek Déjenme sus comentarios Si les gustó la serie de Bad Batch Si ya la vieron Si vieron algo que yo no vi Y qué opinión de la serie Déjenmelo Dejen su like también Suscríbanse Compártelo con otros fans de Star Wars Y nos vemos hasta la próxima Hasta aquí este Momento Geek Arigato gosai masu ¡Suscríbete al canal!